Buscamos a los más tesos en plataformas digitales. Si eres profesional universitario en administración de negocios, mercadeo, comunicaciones, diseño o publicidad y tienes una experiencia mínima de tres años liderando equipos digitales, esta oportunidad puede interesarte. Necesitamos un líder del equipo de redactores digitales, community managers y realizadores multimedia de Telemedellín que tenga conocimientos en marketing digital, gestión de proyectos TI y planeación estratégica basada en objetivos de negocio. Es muy importante que sepas de diseño, desarrollo y ejecución de estrategias digitales para web y redes sociales y que tengas conocimientos en SEO y SEM. Si cumples con estos requisitos, envíanos tu hoja de vida con el asunto Oportunidades TM al correo programación arroba telemedellín punto TV